Vale, Marc, mira, estoy en la placa porosa, en el patín de labor, está conectado, he quitado el cable de masa y con el tester me da unos 50 milivoltios, ¿vale? Entre la placa porosa y el cable que viene de la batería de torquedo. Ahora está subiendo un poco, pero bueno, unos 50-60 milivoltios. Ahora baja, sube, a ver si expongo el contacto. Vale. Además se ve que oscila bastante. Ahora mismo estamos enchufados a tierra en el puerto y bueno, hay unas pequeñas oscilaciones. Ahora está en negativo. Vale, la conexión la tengo yo bien hecha y se ve que hay oscilaciones, más o menos de menos 50, más 50. No es estable, pero no es un valor muy alto. ¿Ves? Ahora está en negativo otra vez. Ahora subí hasta 90, baja otra vez a cero. Negativo y positivo. Vale, pues estos son los datos que estoy viendo. Ahora voy a medir entre la placa porosa, sin tener nada conectado y la tubería de contraincendios.